La Universidad Politécnica de Valencia se ha vestido de gala para recibir en su claustro de doctores y doctoras honoris causa a la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, Anne Margulis, figura clave a nivel mundial, pionera que catalizó el conocimiento abierto y gratuito, haciéndolo accesible a cualquier persona con conexión a Internet. Las tecnologías de la información nos envuelven en cualquier momento y lugar, también en los campus y en nuestro trabajo en la universidad, donde se han convertido en la espina dorsal para la enseñanza y la investigación, en suma, para el trabajo de la comunidad universitaria. Con la máxima distinción académica que confiere la UPV, a propuesta de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y del Instituto Valencia de Investigación e Inteligencia Artificial, se ha querido reconocer la iniciativa de Margulis, disruptiva en su momento cuando se anunció en el año 2001 por el Instituto de Tecnología de Massachusetts y que se ha convertido en símbolo global de la enseñanza online. La iniciativa evolucionó de forma inesperada y superó sus objetivos iniciales. Para ello fue esencial la capacidad y el liderazgo de Margulis, que materializó un proyecto que estaba definido por una visión, unos objetivos y el esbozo de un proyecto piloto definidos por la propia institución. As times change, so do our assumptions about the traditional boundaries of learning in academia. Technology is helping us break down these silos and foster collaboration across disciplines. Many experts observe that our biggest societal challenges, medicine, climate, poverty, urban infrastructure, and so many more, will not be solved by computer science and technology alone. Technologists need to partner with other domain experts to make big impacts. In addition, the skills we learn in the humanities, critical thinking, capacity for reasoning, appreciation of the human condition, are sorely needed in all disciplines. Hoy la nueva doctora honoris causa de la UPV es la responsable de la Estrategia, Políticas y Servicios de Tecnologías de la Información, que apoyan el desarrollo de las funciones esenciales de la Universidad de Harvard, donde ha participado en el desarrollo de la plataforma EDX. Esta plataforma se ha convertido en el estandarte de la formación online a nivel global y a la misma también pertenece con gran éxito la Universidad Politécnica de Valencia. La plataforma a día de hoy ha alcanzado un núcleo de 130 universidades colaboradoras y se ha constituido como un símbolo global de la mejor enseñanza online, con la participación de más de 20 millones de estudiantes de todo el mundo y más de 70 millones de inscripciones en el total de los cursos de EDX. Como ha reconocido el rector de la UPV, son muchos los retos que tiene la universidad y la sociedad en general. Por ello, para lograrlos debe contarse con unas condiciones estables para la financiación de la ciencia, así como la contratación y permanencia del personal investigador. En un acto como este, debemos reclamar a las administraciones nuevamente una financiación para la ciencia a la altura del resto de países desarrollados de nuestro entorno, para, de este modo, poder disfrutar de unas políticas comprometidas con la formación, la atracción y el mantenimiento del talento. Durante el solemne acto de investidura como doctora honoris causa de la vicepresidenta de la Universidad de Harvard, Anne Margulis, también han sido investidos 50 nuevos doctores y doctoras por la Universitat Politècnica de València.